Lo importante es cuidar la línea, pero sin dejar de gozar, porque una cosa es hacer una dieta estricta, pero también una dieta balanceada, rica en vitaminas, minerales que te hagan brillar en el verano. Y el promocito de verano, chiquilla, se confirmó finalmente que Luis Miguel no viene al festival de viña, pero sí va a venir a dar concierto en febrero. Y lo curioso es que no se quiere quedar en un hotel, quiere arrendar una casa. No lo puedo creer. Pues yo tampoco. Por favor, pasa. Tu casa es mi casa. ¿Qué te parece Luis? Este es el living room. Amplio, ¿no? Pues es justo lo que estaba buscando. Esta casa es como tú. Elegante. Sobria. Distinguida. Quería tomarte un vino, un buen vino, con una gaseosa. Ese es el que llaman jote acá, ¿no? ¿Te gusta? Quiero escuchar tus rolas. Méstame tus discos. ¿Es el vinilo original? ¿Lo conocí? Mañana voy a caer a tus pies. Cuéntame un poco, ¿eso es termopanel? Eso daisle el ruido. Te muestro el tirón. Bueno, este es el bathroom. Pero qué bellos esos cuadros Luis. ¿Cómo se te ocurrió? Si este es el watercloth, lo único que tiene esto es que se cae un poco la tapa. Pero tú ahí lo firmas, si quieres, usa el mano libre. ¿Puedes dejarme para hacer mis necesidades? Ya, cualquier cosa, los papeles, aquí. ¿Pues qué estás haciendo, Luis? No, no, no es lo que parece. Me estaba colocando trajebaño. Te equivocaste. Para mostrarte la misilita. Te equivocaste conmigo, Luis. No, deje. Bueno, pues, yo no sé acaso si será delito esto. Pero él dañó mi honra. Como hombre que soy, ¿no? Que él me llevó engañado para Chicureo, condominio Nevada, casa 25. Ya, y yo entré al baño a mojarme un poco el pelo. Cuando salgo del baño estaba completamente desnudo, sin nada de ropa, lo que es nada. Y de pronto el tipo, el tipo me dice así, te pago doscientas. Cien lucas, lo que queráis. Y me dice así, tal cual. No, no, no. Por qué no me llaman? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vengo por el aviso de arriendo. ¿Qué? Tú debes ser el conserje, ¿no? ¿Y cómo te enteraste? La encontré por TocToc.com ¿Puedo pasar? Una pregunta que siempre te me dio. Dímelo, Luis. ¿Tu papá vendió tu casa en Acapulco por TocToc? Pues claro que sí. Y sin avisarme. Por eso la vendió el tiro. Tú debes ser el conserje, ¿no?